Bienvenidos al vlog día 2 de Friki, mañana sábado 5 de agosto, es tarde, sí, me levanté como las 5, 5.21, creo que hacía algo antes, iré llegando un poco más tarde, muchísimo más tarde que en el video de vlog anterior, así que, vamos a arrancar. Bueno, parece que hay más cosas que hay en el día de ayer, hay más locales de este lado, luego de afuera del predio, estamos adentro del evento ya, esta entrada está firme antes, vamos a ver, aquí llamo, pero vamos a dar una vuelta. En el rosco, ¿no? Era así, era un ñomo que tenía una familia, una bruja la secuestraba y él los tenía que rescatar, en distintos escenarios. Ahora vas a ver el de la montaña, si no me equivoco, había muchos, así que lo vas a ver. ¿Eh? ¿Cómo se participa? Se sube al escenario y se juega, ahora vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo vendí tanto de riesgo, no pudo ver. ¿Cómo se va a ver ahora? ¿Qué pasó? Bueno, ahí quedé en China. ¿Vos me anotás los puntaques para saber qué cana? Vamos a probar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a probar con esto, ahí que onda. Esto es con manga. Vamos. ¿Qué bugeó? ¿Qué bugeó? ¿Qué bugeó? ¿Qué bugeó? ¿Qué bugeó? ¿Qué bugeó? 4 Una galleta anime 900 puntos igual que van a vivir Gracias Muy bien Cuarto el aplauso para fotos que está en primer lugar con 900 9, 9 Muy bien 6 por 6 9 por 3 Yo fui mucho adentro Vamos afuera Estoy listoneada Estoy contando juegos Este es como suena más tranquilo Allá está todo el mundo de gente y acá no hay nadie Acá si se puede firmarlo Vamos para allá No hay nadie ¿Es que no hay nadie? No hay nadie No hay nadie ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Bien? ¿Ya me lo pregunté lo también o no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y otra persona? Eh... ¿Te gusta? ¿Tel ánimo, no? No, tanto como parejo Pero sí Parece esa pasión ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero pasar, hay tiempo para estar allá arriba conmigo Lo hablan con... En la recepción, creo que se hace Así que nada chicos, les agradezco de vuelta por la bienvenida y la calidad de siempre Y no griten tanto Y les dejo un aplauso más grande Y gracias por... por... por la recepción D drew inside yai 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 yai! ¡A �bie recolle! ¡Gio Power Rangers! ¡Muy bien! ¡Elo más fuerte! ¡Gio Co Power Rangers! ¡Gio Co Power Rangers! ¡Many kitty Caitlars! ¡Flight Power Rangers! ¡Gracias! 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 ¡Vamos yo! ¡Los piedras! y bueno, ya estoy en casa en este momento me estoy tomando unos mates el evento estuvo bueno la verdad, espectacular unos genios y posiblemente no sé si mañana, domingo voy a hacer el tercer día y último del vlog pero posiblemente sí porque el ticket está a mil pesos así que posiblemente vaya obviamente si tengo plata es nebrano pero bueno estuvo bueno así que no prometo nada que va a haber un tercer día no prometo nada por ahora este es el final de los vlogs de Freaky Manía posiblemente mañana haya vlog 3 pero bueno si te gustó este video deja tu like subite al canal que no te cuesta nada y posiblemente nos veamos en el vlog día 3 de Freaky Manía o con otro video random no sé no prometo nada si te gustó el color no me lo no me lo no me lo no no me lo